... Recordar que se hizo un ERTE, que no se ha despedido a nadie durante toda la pandemia y que se ha mantenido la actividad sobre todo de cara a esa reactivación. Se defiende la alcaldesa la gestión de la empresa municipal de turismo especialmente en los meses más duros del confinamiento. Un esfuerzo que asegura está dando sus frutos en este 2022 en el que Segovia está liderando, recuerda, las pernoctaciones de la región. Responde así, como ayer lo hiciera el teniente alcalde, a las críticas de la oposición ante el informe de fiscalización del Consejo de Cuentas de Castilla y León, que cuestionaba el coste de este servicio público. Clara Martín insiste en la importancia del turismo como motor de la economía segoviana. ¿Qué tal? Buenas tardes. En Dawid las obras de peatonalización se retrasan. No habrán comenzado en el puente de diciembre, como apuntaba hace unas semanas el concejal. Tampoco lo harán antes de que concluya el año. Parte de la adjudicación ha quedado desierta y ahora hay que iniciar de nuevo el trámite administrativo. El 20 de noviembre es el Día Universal de los Derechos del Niño. Por eso hoy en muchos centros segovianos los alumnos han acudido vestidos en pijama. El objeto, visibilizar la acogida y el derecho a crecer en familia. Un estudiante del Instituto Andrés Laguna ha sustituido todas las denominaciones de Sierra de Madrid por Sierra de Guadarrama en Wikipedia. Es un sentimiento aquí en Segovia que todo el mundo lo piensa, es totalmente transversal y no entiende de edades. Cada vez que sale en el telediario una nevada y sale el puerto de León y pone Sierra de Madrid, pues creo que a todos nos hierve la sangre. Los vecinos de Brieva rendirán este sábado homenaje a su vecina más ilustre, Lucía Bosé. El Centro Cultural del municipio llevará su nombre y habrá música y danzas para recordar a la artista italiana que vivió allí durante más de dos décadas. En deportes avanzamos las principales citas de un fin de semana en el que se reanuda la competición en Segunda Federación. La segoviana viaja a La Palma para medirse el domingo. El Atlético pasó un encuentro difícil para los Azulgrana porque el equipo canario llega a esta cita en casa eufórico tras pasar de ronda en la Copa del Rey. Balonmano Nava jugará también fuera de casa en un partido complicado frente a la Menábar. Los naveros lucharán por consolidarse en el segundo puesto de la tabla y mantener la racha de victorias. Hoy ha sido la alcaldesa a la que ha defendido la gestión de la empresa municipal de turismo. Clara Martín insiste en que el informe de fiscalización que cuestiona la fiabilidad del coste de la empresa se basa en datos de 2020, una situación excepcionalmente extraordinaria, recuerda, en la que destaca el esfuerzo del ayuntamiento para mantener a todos los trabajadores. Las buenas cifras del turismo este 2022 responden, asegura Clara Martín, al trabajo de la empresa municipal y al esfuerzo que el equipo de gobierno hizo durante la pandemia y en los meses posteriores para reactivar la oferta. Lo que no podemos entender es por qué se sigue dando cabida por parte del portavoz municipal a ese mensaje negativo y de trabajar en contra del turismo de nuestra ciudad. Mensajes de alarmismo y de falsedades, pues creo que están totalmente fuera de lugar. Respecto a la auditoría que solicita Ciudadanos, recuerda, la empresa se somete cada año a una. Uno de los miembros del grupo de Ciudadanos está en el Consejo de Administración de la empresa municipal de turismo y tiene todos los datos, incluso aprobó las cuentas presentadas por la auditoría. Insisten que el informe de fiscalización se refiere al año 2020, una situación, recuerda, Clara Martín, excepcionalmente extraordinaria. Recordar que se hizo un ERTE, que no se ha despedido a nadie durante toda la pandemia y que se ha mantenido la actividad, sobre todo, de cara a esa reactivación que ya os digo que se está viendo materializada en datos, por ejemplo, con las pernotaciones que hemos superado la media en Castilla y León. La empresa municipal de turismo cuenta con 36 empleados, los mismos que antes de la pandemia. Los populares ponen el foco también en otro punto del informe del Consejo General de Cuentas, la contratación. A su juicio, este informe confirma que el caso de Gina Guiar es solo la punta del iceberg de la forma de adjudicar los contratos, aseguran al edazo en el ayuntamiento. Dicen que el informe señala que el 37% de los contratos públicos corresponden a la Concejalía de Cultura y en su mayoría son por adjudicación directa. Este informe lo que está confirmando es que las subvenciones, que además indica que superan los 8 millones de euros, se gestionan a través, en su mayoría, del dedazo. Que los precios públicos y las tasas en la ciudad de Segovia se están cobrando al tuntún. También habla, por ejemplo, del grado de ejecución de inversión, que no alcanzó el 50%, pero bueno, eso ya lo sabemos todos, que son unos auténticos incompetentes a la hora de gestionar las inversiones, de ejecutar el dinero que recaudan de los segovianos. También hay otra parte muy importante que me gustaría destacar, que dice que el ayuntamiento de Segovia ingresa por encima de la media de otros ayuntamientos por persona. Un ejemplo de esta gestión, asegura el portavoz popular, el pasotismo absoluto, dice, en relación al servicio de la hora. En la Comisión Extraordinaria de Urbanismo, que se ha celebrado este viernes, los populares se han abstenido en el punto que abordaba la prórroga de este servicio. Los populares consideran que la prórroga para los próximos dos años del contrato de la hora es un claro ejemplo del pasotismo absoluto con el que el equipo de gobierno aborda los asuntos que no les dan fotos o réditos políticos. Este contrato, quiero recordarles que es del año 1994. Vuelven a denunciar que desde 2004 se han encadenado nueve prórrogas en este servicio, lo que para las arcas municipales aseguran supone un sobrecoste innecesario y ha generado incertidumbre entre los 30 trabajadores del mismo. Nos hemos abstenido fundamentalmente por responsabilidad respecto a los 30 puestos de trabajo que genera. Insisten. Exigimos que cuanto antes se actualice, se saque un nuevo contrato. Es uno de los puntos en los que el PP se ha abstenido de la Comisión Extraordinaria de Urbanismo de este viernes. También lo han hecho en el que se abordaba la modificación del contrato de urbanos. Creen que al incorporar más autobuses eléctricos al servicio, el coste del billete para los usuarios debería reducirse. El equipo de gobierno justifica esta prórroga del contrato de la hora por la zona de bajas emisiones que tendrá que estar implantada antes de diciembre de 2024 y que obligará, entre otras cosas, a modificar la circulación. Se paralizó esa tramitación para poder abordar esta adecuación y hacer un servicio sin luego posteriores modificaciones. Intentaremos que antes de finalizar los dos años que ahora mismo están previstas en esta prórroga, se pueda ya contratar el nuevo servicio. La zona de bajas emisiones incluye la peatonalización de Dawid, donde las obras no comenzarán antes de que concluya el año. Así lo ha apuntado esta mañana la alcaldesa porque dos de los tres lotes de los trabajos, la dirección facultativa y la dirección arqueológica, han quedado desiertos. Desde el consistorio trabajan para iniciar ahora el procedimiento negociado sin publicidad, lo que va a obligar también a renegociar los plazos con la empresa y retrasa de nuevo los tiempos que barajaba el equipo de gobierno que hace apenas unas semanas hablaban del puente de diciembre. Los trabajos tienen un plazo de ejecución de 15 meses y un coste cercano a los 900.000 euros, de los cuales 600.000 proceden de fondos europeos y condicionan la fecha de finalización. No condiciona, entre otras cosas, porque son cosas independientes. Por la subvención teníamos varias actuaciones, algunas ya están desarrolladas, otras están en desarrollo y el objetivo es cumplir todas las actuaciones perfectamente concluidas y terminadas a 31 de diciembre de 2025. La obra son 15 meses de plazo de ejecución, estaríamos cumpliendo perfectamente esos plazos marcados por la subvención. En el próximo Pleno del Ayuntamiento será efectiva la dimisión de la concejala popular Elena Jimeno, una renuncia de la que no ha hablado Pablo Pérez durante su comparecencia de hoy, pero que sí han incluido para finalizar la nota de prensa remitida posteriormente a los medios. Desde el Grupo Municipal Popular confirman la renuncia al acta de concejal de Jimeno por motivos estrictamente personales y añaden un agradecimiento a su trabajo y su dedicación a la ciudad durante estos casi cuatro años. En principio, si se sigue el orden de la lista, le sustituirá como concejal Jesús Garrido, pero dependerá de que esté aceite. Tremendo susto que se han llevado esta mañana los viandantes que paseaban por la avenida Conde Sepúlveda en Segovia capital. Un cable del suministro de la luz al entrar en contacto con el agua de la lluvia ha hecho contacto y ha comenzado a echar chispasa hasta el lugar de los hechos. Se ha trasladado a la Policía Nacional, local y bomberos, que afortunadamente en pocos minutos han controlado la situación. Y finalmente el técnico de la compañía eléctrica ha terminado de aislar de nuevo el cable. Se da la circunstancia de que este mismo suceso ocurría hacia apenas tres días en la calle Herrería, también en la capital. Los alumnos de varios centros escolares de la provincia, como por ejemplo este de Pradena, hoy han acudido al cole en pijama. Los más dormilones han podido estar unos minutos más en la cama porque no se han tenido que vestir cuando ha sonado el despertador. El motivo, el Día del Pijama. Una jornada dedicada para conmemorar el próximo domingo el Día Universal de los Derechos del Niño. La Asociación de Familias de Acogida de Segovia, durante la jornada de hoy, ha visitado varios centros educativos de la provincia para reivindicar el derecho de los menores a vivir y crecer en familia. No se han confundido. Hoy los niños de los centros escolares de las Navillas, Sancho Nuño, Navafría y Pradena van en pijama. El pijama al final es el símbolo que se ha acogido como de protección, de estar en casa cuando ya llega por la noche, te pones el pijama, se lee el cuento, se está tranquilo. La Asociación Estatal de Acogimiento Familiar celebra el Día del Pijama o lo que es lo mismo, el Día Universal de los Derechos del Niño. Aprovechando el 20 de noviembre, que es el Día de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, reivindicar el derecho a vivir en familia. Visibilizar a los niños y niñas y adolescentes que viven en centros de protección a la infancia, porque no pueden vivir con sus familias, y mostrar a la sociedad que estos niños están ahí. En nuestra comunidad actualmente son más de 500 los niños que buscan una familia de acogida. Hacen falta familias que acojan a adolescentes, sobre todo, que son como la adolescencia, es la más olvidada de todas, pero hacen falta familias también que acojan a niños menores de 6 años, que por ley no deben de vivir en centros, y sí que están viviendo niños y niñas en centros menores de 6 años. Hacen falta familias que acojan a hermanos, que acojan a niños con alguna dificultad o alguna discapacidad. Para ser familia de acogida tan solo hay que ser mayor de edad, tener estabilidad económica y tiempo para cuidar y atender al menor. Aquí en Segovia la gestión se tramita a través de Cruz Roja. La Asociación de Fiscales celebró ayer en Segovia su reunión bianual. Es la asociación mayoritaria de este sector, con cerca de 600 asociados. Aquí hablaron sobre las declaraciones de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que acusa a jueces y fiscales de incumplir la ley solo sí es sí, por haber rebajado las penas. Los fiscales contestan a la ministra de Igualdad, consideran inaceptables las palabras de Irene Montero y piden a los dirigentes políticos que no culpen a aquellos que solo se dedican expresar en un comunicado a dar cumplimiento a la ley. Es muy lamentable que desde la clase política no se asuman las responsabilidades cuando se realizan reformas legislativas que no tienen el rigor técnico jurídico necesario. Me estoy planteando si realmente el legislador era consciente de que estaba rebajando las penas mínimas de los delitos de agresión sexual, en algunos casos. O si ha sido un simple desconocimiento, descuido, un desoír a los técnicos que lo veníamos advirtiendo. Consideran de extrema gravedad el ataque injustificado, dicen al Poder Judicial, que la ministra habría hecho con sus declaraciones con el único fin, destacan, de crear confusión en la ciudadanía. Piden al gobierno que reconozca y enmiende su error legislativo. Aquí no hay ni jueces ni fiscales machistas ni feministas, sino simplemente servidores públicos entregados a hacer valer la legalidad y la defensa de las víctimas. Lo lógico sería que a la vista de la polémica suscitada reflexionasen conjuntamente todos ellos a ver cuál es el fallo, dónde está el error, qué es lo que ha sucedido y por qué se está produciendo esta situación. Y en su caso, arreglarlo. Declaraciones hechas en Segovia durante la reunión bianual de la Asociación de Fiscales, que cuenta con 600 asociados. El presidente de la empresa Bioammo ha recibido la gran cruz al mérito agrario del gobierno. Enrique López Pozas, fundador de la empresa, ha recibido la máxima distinción del Ministerio de Agricultura por su labor de investigación, docencia y divulgación en materia de conservación del medioambiente, la biodiversidad y los recursos hídricos. Se reconoce además su contribución al desarrollo de una industria sostenible en el medio rural, algo que ha hecho posible en Santa María la Real de Nieva, donde desde hace poco más de dos años fabrican munición biodegradable. La Junta ha declarado el Instituto Mariano Quintanilla Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento. Esto supone delimitar un entorno de protección del edificio antiguo con origen en el siglo XVIII, pero también incluye la colección del llamado gabinete histórico, fundamental para comprender la enseñanza de finales del siglo XIX y principios del XX. También protege el legado de Ezequiel González, fundador de la primera institución, y la Biblioteca Florinda Callejo con esta declaración. Se pone fin a un expediente iniciado hace más de 40 años, en 1981. Arturo Francisco, estudiante de bachillerato del Instituto Andrés Laguna, ha cambiado todas las denominaciones de la Wikipedia que hacían referencia a la Sierra de Madrid por Sierra de Guadarrama. Dice que, literalmente, le hierve la sangre cada vez que escucha esta designación en los medios de comunicación. Desde hace unos días, la terminología de Sierra de Madrid para referirse a la Sierra de Guadarrama ya no está en Wikipedia. Al principio no le di mucha importancia, pero luego me di cuenta que en medios de comunicación minoritarios de Madrid o en publicaciones de ayuntamientos de Madrid, esta denominación aparecía errónea, pero justamente con los mismos textos que en Wikipedia, es decir, era un copia-pega. Arturo ha dedicado los últimos meses a editar todas las páginas de Wikipedia con esta terminología errónea. Es un sentimiento aquí en Segovia que todo el mundo lo piensa, es totalmente transversal y no entiende de edades. Cada vez que sale en el telediario una nevada y sale el puerto de León y pone Sierra de Madrid, pues creo que a todos nos hierve la sangre. Un segovianismo plasmado en esta conocida enciclopedia virtual en la que Arturo ya había dejado su granito hace unos años. Tuve un tiempo que recorrí algunos pueblos de la provincia de Segovia que no tenían foto en Wikipedia, hice fotos y las coloqué. Hay alguna página que sí que he mejorado un poco. Por ejemplo, la de Mi Pueblo Tres Casas está bastante ampliada en comparación con otras. La de Segovia Capital también la he mejorado en algunos aspectos. Pero no todo queda aquí. Ahora ya está trabajando en cambiar todas las denominaciones, en este caso, de Sierra Madrileña por Sierra de Guadarrama. La muestra de cine continúa con más eventos durante todo el fin de semana. El sábado será la fiesta en homenaje a la actriz española Petra Martínez, que podrán ver íntegramente en directo en esta casa a partir de las 8 de la tarde. Ese cine celebra hasta el 20 de noviembre proyecciones, charlas y talleres. Ayer estuvimos en uno de ellos, la iniciación a la cinematografía, impartido por el actor y director de teatro segoviano Sergio Mínguez. En él participaron varios jóvenes que tenían algo en común, la inquietud por el séptimo arte. Futuros actores, actrices, guionistas o directores que aprenden sobre los mundos que se pueden crear a través de la gran pantalla. Es un taller en el que vamos a aprender los pilares fundamentales del séptimo arte. También vamos, entre todos, a hacer un equipo de rodaje para crear un cortometraje que tendrá lugar en la cárcel. Yo quiero ser directora de cine, entonces estoy estudiando segundo de bachillerato y el año que viene me quiero meter audiovisuales ya. Así que quería probar si me estaba yendo por el lugar correcto. Podría ser hasta una película de mi historia. Poder hacer, pasar un buen rato a los espectadores. Llevo cuatro años diciendo me encantaría estar delante de una cámara y dedicarme a eso cuando sea mayor. Este sábado Brieva rendirá homenaje a su vecina Malsi Lustre, Lucía Bosé. La artista italiana falleció en marzo de 2020 a causa del COVID y hasta la fecha los que fuesen sus vecinos durante más de dos décadas no habían podido rendirla homenaje. Fue la mejor embajadora de Brieva. Allí donde iba, Lucía Bosé presumía de este pequeño pueblo segoviano. Vivió allí hasta la fecha de su fallecimiento, el 23 de marzo de 2020. Desde entonces habían sido muchos los momentos en los que sus vecinos habían querido rendirla homenaje, pero finalmente será este sábado. Es el grupo Clásicos Tropicales, si no le conocéis os recomiendo que vayáis porque es impresionante la música cubana de salón del siglo XIX, principios del XX. Antes renombraron el centro social del municipio con el nombre del artista. Alegre, enérgica y con carácter, así la recuerda Tuana, quien fuese su asistenta durante los últimos 20 años. Era un ser excepcional. A su lado no había penas. Es una mujer muy optimista, muy preparada para ser de la época que nació en el 31. Como decía ella, yo he nacido antes de tiempo como amiga maravillosa. Tal era su amor por Brieva que antes de morir lo dejó claro. Ella quería que sus cenizas descansasen aquí. Sus cenizas van a descansar en Brieva. Era su último deseo. Se va a respetar y en adelante ya la familia comunicará cuando se celebrará este enterramiento. Este sábado Brieva intentará devolver la alegría que durante más de 20 años Lucía Bosé entregó a sus vecinos con un homenaje cargado de sorpresas en el que acudirán familiares del artista y en el que se la recordará como ella quería, con una eterna sonrisa. Este fin de semana se reanuda la segunda federación. La segoviana viaja a La Palma para medirse el domingo. El Atlético Paso. El equipo canario llega al partido eufórico tras superar la primera ronda de la Copa del Rey. La segoviana ha aprovechado el parón para recuperar a Carmona y Vorao. Después de un breve paréntesis se reanuda la liga en la segunda federación. La segoviana viaja a Canarias para medirse al Atlético Paso. Un equipo veterano difícil de superar en su casa y que llega al partido tras hacer historia y acceder a la segunda ronda de la Copa del Rey. Un equipo que tiene jugadores muy veteranos, que han competido en categoría superior durante muchos años, que han juntado ahí este año y han hecho un grupo muy solvente. Con jugadores con mucha calidad, jugadores en la parte ofensiva que te pueden generar peligro a la mínima y luego además que aprovechan muy bien las dimensiones y las características de su campo. Y es otro factor que nos hará difícil el partido. La segoviana ha aprovechado el descanso para recuperar a jugadores importantes como el guardameta, Carmona o Vorao. Hemos intentado aprovechar el parón para limpiar un poco la cabeza, que sobre todo los jugadores descansen físicamente y mentalmente, que llevaban mucha carga. Incluso ha venido muy bien para los que venían un poco arrastrando molestias para recuperarse, así que hay que intentar darlo por bueno. La única baja es la de Dani Arribas, que está en la recta final de su recuperación. El cuerpo técnico prefiere no mirar la clasificación y centrarse en el próximo partido. No, no, queda muchísimo. Estamos en buena dinámica y hay que intentar seguir haciendo las cosas bien. Pero que queda muchísimo y que creerse algo de lo que no somos puede ser un error. La segoviana no está sola en La Palma y un buen número de aficionados ha aprovechado el desplazamiento para pasar unos días en la isla. Balomano Nava visita una de las canchas más calientes de la división de Honor Plata. Se enfrenta a la Menábar buscando consolidar la segunda posición de la tabla. Será un partido especial para dos equipos que ya se han enfrentado en diferentes ocasiones. Balomano Nava quiere mantener la dinámica positiva para consolidarse en el segundo puesto de la clasificación a la espera de algún tropiezo de Novas. Este fin de semana tiene uno de los desplazamientos más complicados de la primera vuelta en la cancha de la Menábar. Bueno, pues un equipo que todos respetamos dentro de la categoría. Un equipo muy competitivo que hace de su casa un fortín bastante inexpugnable. Muy seguros en casa, siempre apoyados por su afición. Son dos clubes que se conocen a la perfección y que ya se han enfrentado en diferentes categorías. Bueno, pues siempre es algo especial. Yo creo que dos equipos como Zarao y Zinaba, que se conocen muy bien desde hace ya mucho tiempo y hemos sido rivales en muchas ocasiones, pues bueno, siempre es un encuentro que tiene una connotación especial. Para el equipo navero es fundamental seguir con la misma línea de juego de las últimas semanas. Bueno, pues a día de hoy nosotros lo que tenemos que hacer es intentar seguir confiando en nuestra competitividad, en nuestro juego y en nuestro momento, que yo creo que estamos en un buen momento de forma, de trabajo y seguro que aunque nos compliquen las cosas mucho Zarao, pues si estamos acertados y hacemos un trabajo como el que estamos haciendo hasta ahora, pues tenemos posibilidades de ganar. A Menávares quinto y una victoria le relanzaría en la clasificación. Así nos despedimos. Se quedan ahora con el tiempo. Por delante tenemos un fin de semana que se presenta frío y en el que no se descartan nieves en las zonas más altas de la provincia. En pueblos como Riaza se espera la primera nevada de la temporada. En el resto de la zona nordeste se esperan lluvias. Madrugada entre 0 y 2 grados y máximas entre 6 y 8. Amanecer entre 0 y 2 grados también en el norte, donde prevalecerán los cielos cubiertos. Frío también por el día, con máximas de 9 grados en pueblos como Sancho Nuño, Cuellar o Coca. Si nos acercamos al centro de la provincia hablaremos también de cielos cubiertos, con mínimas de 2 grados y máximas también por debajo de los 10. Y si avanzamos hacia la falda de la sierra, hará más frío durante el día. Las máximas apenas serán de 4 grados en el Real Sitio y de hasta 6 en el Espinar, Otero, Navafría o Pedraza. Aviso amarillo por nevadas y heladas débiles o mínimas próximas a los 0 grados. En Segovia capital, lluvias débiles durante la mañana y la tarde, con la mínima en 2 y la máxima en 7 grados. El domingo seguirán las precipitaciones con un ascenso de las máximas hasta 12 grados. De cara a la próxima semana, las lluvias serán protagonistas, con mínimas entre 4 y 5 grados y diurnas de 12 o ligeramente superiores. Toque los picos de la suerte y compre sus números para Navidad y para el sorteo del niño en la Administración Nº 1, abierta a mediodía, fines de semana y festivos, frente a la Casa de los Picos. La combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva ha sido la formada por los números 2, 20, 22, 23, 38 y 47, el complementario el 13 y el reintegro el 8.